¿Existe algún requerimiento especial en relación con la medición contable del deterioro de inventarios por la aplicación del sistema periódico? Realmente no. ¿Cuál es el problema con el inventario periódico? Que se puede perder el control administrativo de los inventarios. El sistema de inventario periódico es un sistema muy obsoleto, la verdad. En los tiempos modernos, donde ya tenemos software, donde usted con una pistola de código de barras puede controlar los flujos de inventario, usted entra a un centro comercial y se compra una banana y eso pasa por un escáner. Entonces, yo no consigo que todavía estemos usando inventarios periódicos, salvo para hacer la toma física de inventarios, para verificar si el inventario sí realmente existe, pero no para que mi contabilidad y mi tributación dependan del inventario periódico. Entonces, ese es el verdadero problema del inventario periódico. No está prohibido, las NIF no lo prohíben, de hecho, no estoy seguro si siquiera mencionan el término inventario periódico, no recuerdo. Pero no es un modelo muy acertado para llevar mis inventarios. Imagínese, por ejemplo, que usted tenga un supermercado, una tienda de electrodomésticos, de lo que sea, y usted lleva un inventario periódico. El inventario periódico simplemente dice inventario inicial, más compras, menos inventario final, costo de ventas. Eso es viable si no hubiera gente que se robara los inventarios, porque ahí sí yo sé que todo lo que no esté fue porque se vendió. Pero en un negocio, digamos, hay que tener un control administrativo más detallado de los inventarios. Entonces, un inventario permanente sí le permite saber exactamente qué unidades entran y qué unidades salen, vincular las unidades salientes con las ventas, con las promociones, con los descuentos, con los obsequios, y no simplemente confiar en que todo lo que ya no esté fue porque se vendió. Entonces, digamos, no afecta en nada que usted haga inventario periódico permanente con el tema del deterioro, porque al final el inventario periódico permanente al cierre del periodo le dan una cantidad de inventario, unas unidades, y posteriormente usted sí pasa a evaluar el deterioro. Si en la toma física del inventario usted se da cuenta que faltan unas unidades, esas unidades las da de baja, pero no por deterioro, sino por pérdida, porque se las robaron o porque no aparecen. Y de las que queden sí entonces pasa a medir el deterioro.